Ya críe el limón a mocharos Tía de aranhas nascendo Água en la pared Si yo en la pared Água en el coco A mi líquida para esperar Ya que ha trocado figuras Bandeiras también La vi en las camisetas Tieto en la capa de andar Alianza de abadirín A mi líquida para esperar Ya críe la raíz en el cuadrado A mi líquida para esperar Mamba, 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 ficasi Mamba, 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 ficasi Mamba, 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 ficasi Mamba, 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 ficasi Mamba, 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 xin Fui a la isna cuadrado, casamento, goy cu capas para, epa, tornavamo, morado de acumulado. Abobo con la casa, a mi bichita, te esperamos. Mamba, 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 dikasim. Mamba, 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 Imas la esposa o rango estre år. Hon Getting Action Hable Tooth Respeck Bara Con All Nós Vamos Olha